Estimados compañeros, soy el profesor José Luis Calvo Irado, catedrático de cirugía de la Universidad Católica de Murcia, y los invito a participar en el tercer simposio en BioNear Experience, que se va a celebrar entre el 15 y el 16 de febrero en el Teatro Goya de Madrid. La ponencia que vamos a dar va a ser relacionada con la utilización del diente que hemos extraído como nuevo biomaterial con diferentes procedimientos químicos. Esto les permitirá avanzar en las últimas tecnologías y esos dientes que nosotros hemos deteriorado, que se han deteriorado y que lo hemos extraído y se van a tirar a la basura, van a permitir tener una segunda vida, que poder ser utilizado con un biomaterial. Esto les permitirá conocer los nuevos avances, las últimas publicaciones que hemos realizado sobre este tema y les permitirá aprender cómo un diente que nosotros hemos extraído puede ser utilizado como un biomaterial. Los invito a participar en este simposio y los espero en el BioNear Dental Experience que se va a celebrar en Madrid.